La mañana iba para el parque industrial Paraná, llevaba envases para dulce de leche y algún desperfecto en el circuito de freno, se prendió a fuego la parte del freno y bueno, gracias a Dios, el matafuego y un par de matafuegos de gente que paró lo pudimos apagar de abajo porque no se abría el capó. ¿No fue necesario que vinieran los bomberos? No, no, todo gracias a Dios, está todo bien, bien acomodadito. Bueno, obviamente me imagino que es sorprendido y asustado, ¿no? Y el momento de no desesperarse, hay que actuar, el tema de tirarse abajo, el capó no se abría y apagar el fuego. Y que no llegara a mayores. Que no llegara a mayores, gracias a Dios, todo bien. Bueno, porque lleva, como decía, cartón, ¿no? ¿Verdad? Son envases de cuñetes de papel y cartón, sí, cuñetes para dulce de leche, vacíos por supuesto, ¿no? Bueno, ahora tratando de ser retirado, ¿no? Aquí... Sí, acá nos van a sacar para dar... Que hay que libre el puente, ¿no? Bueno, de alguna manera una desgracia con suerte. Con suerte, exactamente.